Cambiamos de información y en este momento vamos a conocer una nueva invitación porque el Autódromo Jaco Guarnieri justamente nos va a esperar. Para esto Federico Massa, subsecretario de Deporte, nos invita. Presentando lo que va a ser la segunda fecha, 6 y 7 de agosto, en el Autódromo, hoy Autódromo Municipal Jaco Guarnieri, en donde se puso primera en el mes de marzo, ¿no es cierto?, de este mismo año. Y no paramos con todas las actividades que allí venimos realizando y las obras complementarias, más y mejor servicio para todo el pueblo de la ciudad de Resistencia, todas las provincias que nos visitan cotidianamente en todos los eventos y los países también limítrofes porque tuvimos representantes de Paraguay, Brasil, Uruguay que estuvieron participando en los diferentes certámenes. Pero en este caso, la segunda fecha de lo que va a ser las picadas, las carreras de velocidad con diferentes categorías, tenemos más de 160 pilotos en diferentes categorías, entre motos, cuatriciclos, camionetas y demás, 6 y 7 de forma libre y gratuita, ¿no es cierto?, a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 en ambos días, en donde, bueno, vamos a tener el colorido, ¿no es cierto?, de las motos, estas motos que tanto entusiasman, sí, que son apasionantes, la verdad. Y bueno, y también nos van a acompañar los gastronómicos emprendedores que siempre vienen acompañando los distintos eventos motores y los distintos eventos deportivos que venimos realizando y culturales en la ciudad de Resistencia, que motoriza nuestra economía. Así que bueno, la verdad que con mucha expectativa de eso, gente de Paraguay con autos de muy buena calidad y bueno, y también tenemos más de 160, 180 encriptos entre moto y auto. Así que bueno, lo esperamos en el mejor espectáculo de deporte motor a toda la gente del Chaco y bueno, vamos a tener gente de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y también, bueno, de todo lo que es Paraguay y Uruguay y Brasil. Así que bueno, lo esperamos.